Buenas tardes a todas y a todos, soy Marta Ibañez Ibañez y voy a presentar mi ponencia, la cual he titulado La geisha y la rivalidad femenina, la mujer artista y la diferencia sexual, vista a través de la obra Onanofuyo. Para ello voy a comenzar con una breve introducción, y un poquito explica la motivación de por qué he elegido este tema, ¿no? Y es que la geisha se ha instaurado como la imagen cultural, como icono cultural de Japón, no solo dentro del país, sino fuera mayormente, sobre esta imagen tradicional de Japón desde el siglo XIX y hasta la actualidad, como se puede ver aún. Y todo ello proviene de que en este siglo, en el siglo XIX, con las exposiciones internacionales se importa arte japonés, ukiyo-e, lo que conocemos como ukiyo-e, la xilografía japonesa, en las cuales los protagonistas eran los actores de kabuki y las geishas, como una forma de representar esta tradición japonesa, ¿no? Y tuvieron un gran impacto sobre el público occidental, sobre todo en esta época, y lo que llevaría a la creación de nuevas imágenes en occidente sobre esta mujer, sobre ese tipo de mujer, como con obras como Madame Butterfly, y luego tenemos otra de un autor japonés que es Geisha Rivales, que es de Nagaikafu. Esta imagen de la geisha se toma además como un prototipo de la mujer japonesa como tal, que esta mujer, se suele relacionar este tipo de mujer con la sumisión, el silencio, la sensualidad, que incluso lleva a una rivalidad con otras mujeres para encontrar esta atención masculina, o esta mirada masculina, como diría Bordeón. Sin embargo, este modelo de feminidad que presenta la geisha no se corresponde con el nacional de la misma época, lo cual llevará a diversas confrontaciones dentro del país, y asegurará una posición irregular de la geisha en el mismo país. Para hablar sobre esta posición de la geisha, primero tendríamos que hablar sobre lo que es el tipo de feminidad, el prototipo de feminidad de la época, del siglo XIX. Bueno, durante el siglo XIX, pues encontramos que Japón se encuentra en un periodo de transición entre el periodo Edo, que es el que conocemos como el periodo Samurai, o este periodo feudal, utilizando terminología europea, y transiciona a Meiji, que es un sistema que elimina el sistema feudal social, y se vuelve más industrializado, se le da más libertad al pueblo, y junto con estas libertades, también las mujeres ganan libertades en este sentido, porque durante el periodo Edo, lo que es la educación femenina, se basaba mayormente en el Danson Yogi, que es literalmente la superioridad del hombre, la inferioridad de la mujer, derivado de ideas neoconfucianas, y budistas que comentan y apuntan que la mujer, al tener el periodo, tiene una mácula física, y por lo tanto también mental, que puede llegar a corromperla, y todo lo que se acerque a ella, y por lo tanto, la única función que debe desempeñar la mujer en un entorno familiar, o bueno, en un entorno social, es la continuación de la genealogía. Una vez se va acercando el siglo XIX, empieza a haber un mayor contacto con Occidente, estas ideas comienzan a cambiar, y se acercan un poquito más a la idea de la mujer ilustrada, occidental, que es básicamente la mujer del sistema de familia postindustrial pasoniano, que es el de la sistema diferencial de esfera, en el cual la mujer se encuentra en la esfera privada, y el hombre en la pública, y entonces cuando se crea, en este periodo Meiji, cuando se crea el río Saikenbo, que es buena esposa, madre sabia, a partir del cual se toma la idea de la virtud del periodo anterior, del silencio, la negación al hombre, y la continuidad familiar, y se añaden las ideas ilustradas, que serían la administración del hogar, y la educación de los hijos. Asimismo, también se elimina el sistema de concubinato, que era propio del periodo Edo, debido al auge social de esta moral cristiana, que se va asentando cada vez más en el país, lo cual da lugar a una abolición de la prostitución, que afectaría tanto a prostitutas como a geishas durante un periodo relativamente corto. Con respecto a la geisha, que se verá afectada dentro de este sistema, vamos a empezar hablando un poquito del origen de la geisha, y es que surge durante el periodo Edo, principios del siglo XVII, primero denominadas como Dorico, porque se dedicaban mayormente al baile, literalmente son bailarinas, y conforme van entrando al teatro, al teatro kabuki, empiezan a dedicarse más al teatro kabuki, y se van haciendo más famosas en el espectro público, pasan a llamarse geishas, que toman el nombre de los otoko geishas, que literalmente son hombres artistas, ellas pasan a ser geishas, que son artistas. Sin embargo, conforme va creciendo esta idea del cristianismo ya en el siglo XVII-XVIII, aunque no sería hasta el XIX cuando se consolide, se prohíbe a las mujeres no solo entrar en espacios públicos, sino también en participar en las escenas públicas. Por lo tanto, las geishas son tachadas como promiscuas por entrar en esta esfera pública, y son, junto a las prostitutas, desplazadas a la zona de burdele, en las que solo pueden practicar los osashiki, que son fiestas privadas de baile, recitación, canto, y cuyo método económico en este momento, que es convulso para las geishas durante el periodo Edo, es el sistema de danna, que es el de mecenas, que contraen matrimonios, un de mecenazgo, y entonces esa es la forma de tener un íncome económico, tener un sustento económico. Pero aún así, la situación es bastante convulsa hasta este periodo, este siglo XIX, cuando la xilografía hace que haya un auge de la geisha, no solo dentro del país por parte de los propios japoneses, sino también por los occidentales que empiezan a sentarse en Japón. Pero están estos diferentes grupos sociales que abogan por la abolición de la prostitución y por tanto del rechazo de la geisha dentro de este grupo, unido a este grupo por el tema de la promiscuidad y porque a veces se solía, por el problema, en ocasiones convulsas, se solía tender a la prostitución. En este momento, la geisha, para hacer frente a esta situación de rechazo social, se pretende un cambio de imagen hacia un modelo más virtuoso que es el del dios Akenbo en este momento, en el periodo Meiji, a partir del cual se vincula a la geisha con esta imagen de la mujer materna, sobre todo más cercana a la imagen de la buena esposa por el tema de la sumisión simbólica al hombre. Sin embargo, sigue teniendo un rechazo social por el tema del rechazo propio a la maternidad y la idea de querer una continuación dentro del mundo del arte. Y esto será visible en la obra de Onanofuyu de la autora Enshifumiko que nace en este periodo Meiji que hemos comentado y que recibe una educación superior a la de la media de las mujeres de su época que además se acentúa con la influencia de su abuela Ine que le explica mucho más educa en literatura clásica clásico me refiero a de los siglos VI al XVI prácticamente que acaban iniciando la literatura comenzando como dramaturga con las primeras obras que están ahí expuestas en la presentación que no solo son publicadas sino además representadas siendo una de las primeras mujeres que son representadas en esta época cuyas obras son representadas en esta época en teatro sin embargo en los años 30 con la decadencia del teatro ya se aleja de este del escenario y decide pasarse a la novela además durante la década de los 30 se casa con con el que sería su marido hasta la muerte del mismo con el que tendría numerosos conflictos porque él negaba la idea de que una mujer siguiese teniendo una actividad pública una vez casada todos estos elementos se tratarían se colmarían en esta primera novela que es Unano Fuyu y se constatarían entonces los elementos más característicos de su literatura como son el sufrimiento femenino silenciado una figura masculina cruel y difusa una sexualidad mayormente negada la evolución femenina una vejez intrínseca que crea sufrimiento en el cuerpo y en la mente y una constricción social y física con respecto a la obra pues la obra se la obra está situada entre los periodos Meiji y Taisho que es cuando los periodos de transición entre la industrialización y la consolidación de la industrialización y un régimen más social más democrático y aunque tiene muchos más personajes básicamente nos vamos a centrar en tres que son Rie la protagonista Yuki es su prima y Okuni que sería su compañero de baile que las tres se encuentran en la escena de baile ¿no? Dos constantes bueno más bien dos constantes sí dos constantes en esta obra son la búsqueda de libertad artística y económica frente a una sociedad patriarcal que niega esto a las mujeres así como la rivalidad y el castigo a la mujer por la búsqueda de esta mirada masculina que en cierto modo es obligatoria ¿no? Esto para hacerlo más claro he dividido los dos casos he dividido la cuestión en dos casos el caso de Yuki sería primero que busca la mirada masculina en el público en ese sentido y la acepta y al aceptarla e irse literalmente acepta una oferta de trabajo que le ofrecen se va afuera del país y cuando vuelve vuelve sin ningún tipo sin haberse encontrado con ninguna oferta en ese momento y además vuelve enferma ¿no? y es su primarie con la que siempre ha rivalizado desde pequeña dentro de la escena la que acaba cuidándola ¿no? es decir dentro de esta misma rivalidad existe un momento de empatía y se elimina o se pacifica esta rivalidad en el caso de Okuni pues encontramos como esta rivalidad por la mirada masculina si se trata de un sujeto físico que sería Misa el Dana de Okuni el mecena como hemos comentado antes y es que Díez durante toda la obra trata de vivir solo de su arte como medio económico para continuar sin embargo llega un momento en el que las deudas pueden con ella y está obligada se siente obligada a buscar un Dana y en este momento es cuando rivaliza con Okuni porque el Dana de Okuni se enamora de ella y rechaza a Okune Okuni por lo que se ve en este texto es el rechazo por la vejez es un momento en el que ese sería ese es el castigo de Okuni ¿no? el tema de la vejez y el castigo sería el rechazo sexual por parte de la persona a la que quiere que resulta ser sudarna para concluir esta presentación pues podemos ver se puede ver claramente no solo socialmente como he comentado ya sino también en la misma obra como la geisha es un personaje que se encuentra dividido entre ser mujer y ser artista y entonces se la divide en dos esferas que sería la esfera pública y la esfera privada y ella se encontraría como en medio también algo que es muy común de esta autora ¿no? que es que existen dos tipos de castigo y es el castigo social y el castigo divino en el sentido de que es un castigo ligado a la polución femenina derivada de este acercamiento sexual si bien es por la búsqueda de la mirada masculina pública o la mirada masculina de un ente físico solo y también el hecho de la mirada masculina como un origen de la rivalidad femenina no obstante dentro de esta obra que es es un punto siempre muy importante de esta autora es que dentro de esta rivalidad femenina siempre existe una empatía entre los personajes y un pacto de no agresión pacífico en el que a pesar de que rivalizan todos los personajes tienen una visión femenina conjunta a partir de la cual todas comprenden que se trata de una situación de la que no pueden escapar y que por lo tanto deben no agredirse para poder convivir en paz y sobre todo lo más importante de esta obra que es que es relatar todos los obstáculos que sufre una mujer artista que intenta vivir alejada del apoyo masculino solo por solo viviendo de su arte y muchas gracias por su atención Gracias a todos